El tema de hoy, el matrimonio en el mundo. Según estudios de la OMS, asegura que las personas después de compartir argollas de matrimonio en su casamiento, reducen el riesgo de sufrir trastornos depresivos o crisis de ansiedad, ya que sienten que al casarse tendrán compañía para toda la vida, sienten seguridad en momentos difíciles y el sentir apoyo de alguien querido los ayuda a salir de sus cuadros de trance. Bienvenidos a Inexplicable. Durante miles de años, una poderosa razón para casarse fue la de crear una familia y con ello mejorar las condiciones de vida. ¿Esto es real? Vamos a escuchar esta definición del matrimonio. Veo dos fenómenos que hay ahorita allá afuera en la gente, en cuestión de relaciones de pareja. O mucho divorcio, o mucho soltero frustrado con que se le está yendo el tiempo y no se está casando. Y me encabrona mucho porque lo que no estamos haciendo es cuestionar el matrimonio. Nos vamos y nos cuestionamos a nosotros. Y entonces creemos que estamos defectuosos, mal hechos, son fracasos. Lo definimos todo alrededor de que estamos jodidos. En vez de agarrar la pinche primera definición llamada familia y pareja y cuestionar esas, el matrimonio. ¿Por qué nos estamos casando? No, sí, ¿por qué no me está funcionando? ¿Por qué sí me está funcionando? ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué sí me casé? ¿Por qué deberías de casarte? Cuando te enamoras, no posees. Cuando te enamoras, no es tuya la persona. De hecho, es muy cagado, te atrae eso. Te atrae que es una persona por completo nueva. Y luego el ego llega y dice, vamos a hacer que esto perdure. Y entonces se le ocurre el matrimonio. Y ahí nos atoramos porque queremos hacer que perdure algo que es etéreo. Y queremos que se quede con nosotros algo que no es nuestro. Y luego empieza a querer perfeccionar. Y dice, eso no me gusta, eso lo podemos quitar. ¿Por qué no borras esto de tu personalidad? ¿Por qué no bajas dos kilos? ¿Por qué no te callas la boca? ¿Por qué no limpias allá? ¿Por qué no...? Y sabes que me gustaría que no hablaras con otros amigos. Y me gustaría que no te llamara la atención ninguna otra chica. Y me gustaría que... El amor es una energía que va de aquí para allá. Y el matrimonio es un invento que nació por control de la iglesia y de tus padres. Y además la mujer era considerada una cosa. Todavía hasta 1950, en Estados Unidos, en algunos estados, todavía la mujer era posesión del hombre. Por supuesto que eso ha cambiado. Entonces hoy seguimos casándonos y utilizando una definición de familia y matrimonio donde no venimos. El matrimonio no era por amor y la mujer era una cosa. Hoy la mujer, y lo sabemos desde hace mucho, nomás no nos había caído el 20 a todos, la mujer vale lo mismo que el hombre. Hoy genera dinero, trae a la casa dinero, va y produce y la familia de entrada ahí ya se trastocó. Y es un concepto totalmente distinto. El matrimonio tradicional ya no existe. Efectivamente, esta idea repetida hasta la saciedad está en lo cierto. La unión institucionalizada entre hombre y mujer ha cambiado sensiblemente desde que fuese documentada por primera vez en la Mesopotamia, del año 4000 a.C. En la tablilla donde se dejaba por escrito el pacto entre hombre y mujer aparecían reflejados los derechos y deberes de la esposa, el dinero que obtendría la mujer en caso de ser rechazada y el castigo en caso de infidelidad. El matrimonio ha cambiado, sí, pero hay cosas que se mantienen como los matrimonios forzados en la India. Por un hombre con una carrera universitaria pueden pagar hasta 30 mil euros de dote. Vamos a conocer esta historia. Es una práctica castigada por la ley, pero que aún así no cesa de aumentar en India. En el 2016, 34 mil habrían sido secuestradas para ser casadas a la fuerza. En su mayoría, mujeres menores de 30 años, la mitad de ellas menores de edad, pero los hombres también son víctimas de este crimen. En el estado rural de Viar, al norte del subcontinente, Vinod Kumar se volvió el símbolo de los Pakat Waviva, literalmente el rapto de un hombre para unirlo por la fuerza con una desconocida. Estas imágenes fueron rodadas durante una boda. Retomadas por la televisión india, conmocionaron al país. En las imágenes se distingue a Vinod entre lágrimas, implorando su liberación. Hace seis meses, este ingeniero de 29 años cayó en la trampa de su secuestrador, un amigo que buscaba un marido para una de sus hermanas. Esta persona me puso una cita en la estación. Cuando llegué, él y otros miembros de su familia me llevaron a su casa por la fuerza. Me golpearon, me amenazaron con una pistola y me apuntaron en la nuca. Y me dijeron, si no aceptas esta boda, te matamos. Luego de un mes de secuestro, su familia logró su liberación. Ahora él busca anular este matrimonio ilegítimo. Pusieron el video en internet para que se volviera viral, para decirle a la gente que a partir de ahora yo tenía una mujer y que no podría volverme a casar. Quiero que esta historia se acabe, recuperar mi vida, tener la mente libre. Quiero que los culpables sean arrestados lo más pronto posible. Los culpables siguen en fuga. Vinod y sus allegados reciben amenazas de muerte y acusan a la policía de no haber intervenido a tiempo. Vinod era el blanco perfecto debido a su profesión. Ingenieros, funcionarios o incluso médicos son los perfiles buscados por los secuestradores. Ya que aquí, en este estado que es el más pobre de India, la dote, suma pagada por la familia de la esposa a la del yerno, alcanza montos considerables. Por un ingeniero como Vinod, hasta 30.000 euros, y el doble por un médico. Y esto sucede a pesar de la prohibición por ley de esta práctica desde hace medio siglo. De un lado se tiene una población extremadamente pobre y del otro, familias que siguen pidiendo dotes a niveles excesivos, los más altos del país. Así que los padres que quieren encontrar a toda costa un buen partido para su hija sin pedirle su opinión, van a recurrir a la violencia y organizar un secuestro para no pagar la dote. Es difícil cuantificar la magnitud de este fenómeno propio de Villar. Por temor a las represarias, son pocos los matrimonios forzados que son anulados y las parejas prefieren aceptar su destino. Es el caso de Matma y Vinod. Hace 18 años ellos no se conocían. En este álbum familiar no hay ninguna foto de su boda que fue organizada secretamente durante otra celebración religiosa. Las personas que me rodeaban comenzaron a forzarme a beber alcohol. Luego me obligaron a seguirlos en un lugar donde había mucha gente. Estaba completamente decorado como para una boda. Y al final admitieron que iban a casarme. Si hubiera puesto resistencia me habrían golpeado. Estaba rodeado por los miembros de su familia. Poco a poco aceptamos nuestra unión. Tuvimos un hijo. Preferimos no acordarnos mucho de ese día. A pesar de las adversidades, solo queremos guardar los buenos recuerdos. Vinod y Matma ahora tienen dos hijos para quienes desean otro futuro. No quiero que mis hijos corran la misma suerte. Quiero que tengan una boda feliz. Lo que nos pasó es un error. Un matrimonio no debe ocurrir así. Pero en los pueblos la gente tiene creencias de otras épocas. Prácticas que una parte de la clase política de India desea desaparecer. El jefe del estado de Viyar lanzó a principios de año una campaña de sensibilización contra la dote. Un comienzo para hacer mover la manera de pensar. La Organización Internacional del Trabajo ha tipificado al matrimonio forzado como una forma de esclavitud moderna. En su último informe indica que el 55% de los matrimonios forzados en el mundo ocurren en la región de Asia y el Pacífico. Vamos a una pausa comercial y al regresar descubriremos cómo la homosexualidad estaba permitida en Esparta. Aunque el matrimonio era una obligación. Ya volvemos a Inexplicable. 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 Inexplicable.